¡Suscríbete! 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 El mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. Vista como de tu salida, hoy a mí me lo confirmó, y en el rojo cabichuela. Puerto Rico me lo regaló, y la tambora me regaló. Dominicana ya repito, con México, Colombia y Venezuela. Y en el Caribe somos tú y yo, y se muerda la gozadera. Hoy a mí me lo confirmó, y en el rojo cabichuela. Puerto Rico me lo regaló, y la tambora me regaló. Dominicana ya repito, con México, Colombia y Venezuela. Y en el Caribe somos tú y yo, y los parceros y las parceras. ¡Vamos! Esta es la que hay, papá. ¡Vímalo, Sejo! Ahora sí, ataca, Sergio. Nadie nos pega de aquí, con México. ¡Chimpú! Gustoso y mirado moroso. Yo te lo dije, gente de sueño. Tú sabes que, lo menos que suena. Yo te lo dije a ti. Tú sabes que, lo menos que suena la gozadera. Yo te lo dije, lo menos que suena. P Base de la gozadera. Y si te lo dije, lo menos que suena. Ahora sí te lo dije a ti. Gracias.